¡Ay, no! Es Quagmire. ¡Qué raro es últimamente! ¿Han visto que ahora que es calvo, siempre que piensa en algo, se rasca la muñeca? Hola, Quagmire. Pedimos una jarra. ¿Quieres? Ah, no, gracias. Iba a ver fotos de aves más tarde y no quiero estar mareado para eso. Escucha, Quagmire. Ya no nos agradas. Antes eras divertido. ¿Y ahora siempre te estás preparando para una colonoscopía o vienes de una colonoscopía? ¿Qué carajo te pasa allá abajo? Bueno, es lo que queremos descubrir. Por favor, queremos a nuestro viejo amigo. Ya no me voy a poner esa peluca, Peter. Así que no sé qué quieren que haga. ¿Podrías hacerte un trasplante de cabello? Ah, sí, como los tipos que hacen como si salieran de la piscina. No se ve falso. Por favor, Quagmire, hazte ese trasplante. Vuelve a nosotros. Es verdad. Este no soy yo. La calvicie es para genitales femeninos, no para un hombre. ¡Eso es! ¡Muy asqueroso! Sí, así se habla, Quagmire. Ah, demonios. Gracias por soportarme estas semanas. No hay problema. Tú me soportaste cuando era el típico descalzo. Vaya, nada como una cerveza con mis amigos. Peter, ¿te molestaría usar zapatos? Que prisiones para pies y me molesta.